La renovación del museo Y este plano está inicialmente Es porque cuando Que es un poco que tiene que ver Con la gestión Que hacen los arquitectos O que deberían de hacer En el caso de Germán Samper Él le iba a dar un piso Y vendió su idea Y gestionó y justificó Que tenía que ser más que un piso De un edificio nuevo Tenía que ser una institución, un museo En este caso, ni más faltaba Guardando las proporciones La primera opción fue Utilicen la parte de oficinas Y amplíen el Museo del Oro En el mismo edificio de Germán Samper Y simplemente cojan las oficinas y arreglenlas Y ahí fue donde Yo en ese momento Como jefe de museografía Y ni más faltaba Estaba con un equipo de jóvenes arquitectos Empezamos a trabajar Y con la directora Clarizada del Botero La idea que Era mucho más que Que adecuar unas oficinas nuevas Y vendimos con dibujos Y todo es poder tomarnos Toda la calle 16 Hasta la carrera quinta Gracias Entonces eso fue también Una labor de gestión De varios meses Convencer a la administración Del banco Que comprara los dos lotes Que habían Hasta la calle 16 Justificando un poco Que la labor del arquitecto No esté puertas para adentro Sino es más importante Puertas para afuera En el sentido de que La ciudad de aproximación Al museo Es muy importante Entonces por eso El primer dato importante Es que se Se hizo un gran trabajo De gestión Para que el banco Admitiera comprar Los dos lotes Y que Y que el museo Y tuviera salas Nuevas Para Para la exhibición Entonces por eso Esto es como lo importante De pensar todo el entorno Y bueno Y uno lo que ve Si es que hay un impacto Un impacto muy lento Pero si hay impactos Que benefician A la Al entorno inmediato Entonces Con esa reflexión Desde lo urbano Es 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 que yo quería empezar Igual Igual Los grandes museos Del mundo Siempre han tenido Como una Un gran espacio De presentación Que en este caso Es la plaza Hay que decir Que la caja blanca La caja blanca Hermética Y absolutamente Diría yo anónima Hace que El proyecto Si la gente No lo conoce Es muy difícil Que la reconozca Como un museo Puede ser otra cosa Pero digamos Era parte De un poco De la gran influencia Moderna De los Este Yo quiero mostrar El folleto Con el cual Nosotros empezamos A promocionar Ante la administración Del banco Porque Los arquitectos Pensábamos Que llevándole Planos Y abrirle planos A la administración Del banco Ellos pues Es claro Que digamos Que no conoce La arquitectura A veces es muy difícil Entender en planos Entonces empezamos A generar Como estrategias Gráficas Estos eran unos Cuadernillos Que les entregábamos A cada uno De los miembros De la junta Para que entendiera Un poco Las partes Y lo que podría ser El proyecto ampliado También quiero decir Es que el proyecto Tuvo dos partes La renovación Del año Dos mil Dos mil Dos mil Cuatro Y lo primero Fue el encargo Que se le hizo Al mismo arquitecto En el De ampliarlo Sobre la quinta Y un poco El banco En su espíritu Ni más Faltaba ortodoxo Y te dijo Lo mejor es llamar Al arquitecto Que hizo En el año Sesenta y ocho En el El proyecto Y fue el que Germán Sanper Desarrolla Con todo el apoyo Del departamento De edificios Del banco De la república Desarrolla la torre Que hoy día Está sobre la Sobre la carrera Quinta Con dieciséis Ese fue el primer El primer El primer momento De esa ampliación Y el segundo momento Que era Abordar el edificio De Germán Sanper Del año sesenta y ocho Que está ante nosotros Y este Voy a recabar En la presentación Ese ya fue Y más que nada Voy a hablar Del edificio Del sesenta y ocho Cómo se intervino Igual nosotros Perdón Para inaugurar En el año Es muy curioso Porque los La historia Que Cristian Narraba Pues fue muy importante Porque todo el tiempo Teníamos estas imágenes Digamos Cómo aparece Primero en el Pedro A. López Como las piezas De oro Como una decoración Una estantería Con una decoración Después que pasa A ser en el edificio Del año Cincuenta y ocho De Martínez Orgaz Del español Donde Pues hay una fuente Que creo que la van a rescatar Una fuerte Una fuente de cristal Hay mármol guatemalteco Hay lámparas De baccarat En la otra imagen Pues está todo El neoclásico El tapete persa Es decir Era como un melange Que era un poco Para recibir A los anfitriones Porque eso era Reservado A los invitados especiales Bueno Todo lo que hablaba Cristian Digamos De esa caja Suspendida Ya que desaparecían Todos los otros Sí Sí Absolutamente Y también Claro Aquí hay una cosa Indiferencial En los proyectos Es que La segunda parte De la ampliación Del año Dos mil cuatro A dos mil ocho Ya la hace Es un equipo Integralmente De arquitectos Y museógrafos Casi que Los mismos arquitectos Fuimos los mismos Museógrafos Y para lo cual Pues que Es fundamental Todo el trabajo De los archivos Que seguramente Hay muchísimos más Simplemente colocamos Algunos ejemplos La acumulación Como definición Un poco de Yo abrumo Con la cantidad De piezas Que veo En una En una Piezas de oro Metidas en un espacio Pequeño Esto era la sala De la Claro Claro Entonces Claro Y que Hasta hoy Perdura Esa cosa En que Si tengo Más piezas Pues más Conmovedores Más piezas De oro Es decir Ahí hay como Una cosa De morbo Por el valor Del oro Más que por El valor De las piezas Y aparecen Los primeros Como Yo veo aquí A Germán Samper Que aparecen Como ya Los primeros Visos Como de limpieza Digamos Cosas Absolutamente Limpias Cuando se piensa Por qué Renovar El museo Del oro De alguna Manera Se cruzaba Un poco Por los Proyectos De museo Que existen Los nuevos Proyectos De museos En el mundo Y básicamente Se refiere A servicios Más allá De tener Una muy buena Colección Yo creo Que las instituciones Museos Deben tener Como un Acompañamiento Muy importante De sus servicios Imagínate Que teníamos Una sala De 110 metros De exposiciones Temporales Pues que a veces Le tocaba A uno Pues La primera exposición Que nos inventamos Que fueron Las pirámides La única forma Fue aprovechar El piso Y volver A los sitios De exhibición Hicimos Como la Maqueta De Teotihuacán En el piso Sí Y que invitaron Al presidente Ernesto Samper Y rompió El vidrio Era blindado Así Y lo rompió Entonces Esos eran Como ya Los primeros Estertores Y hay que decirlo Los primeros Estertores Digamos De hablar De una manera Mucho más Crítica De una manera Más Estructurada De lo que era La museografía Entonces En 110 metros Cuadrados Era muy limitado Lo que Uno podría mostrar Inclusive Esa exposición Que hablo Traía unas cabezas De serpientes Así Unas cabezas Mayas Pues que Tocaba Colocarlas En el hall Para que Porque adentro No cabía Básicamente Aquí hay un resumen De lo que Siempre Hay otro elemento Fundamental Que el proyecto Porque digamos Primero hubo Cómo estructurar Un nuevo proyecto Esta es la parte Que Germán Samper Desarrolla Y hay una cosa Que hay que decirlo Desde los Curadores Y los Antropólogos Y los arqueólogos Quedó Quedó Como en En el Planteamiento Arquitectónico Aquí Ahorita Mostramos El otro corte Pero Antes eran Estas dos salas Y la Era replicar En dos salas Al frente Para dar Continuidad Al visitante Y tener Solo dos pisos De exhibición Cruzado Con el guión Apareció Una cosa Pues me parece Muy agradable De nombrar Y es que En la primera sala Aparece El oro Se encuentra Y se trabaja En la segunda El oro Se usa En la tercera Sala El oro Se simboliza Y en la cuarta Sala Se ofrenda Y aquí Aparece El vacío Es como si Creo que es así El recorrido Es así Y el vacío Es por donde Se ofrenda A la tierra O al lago Que son alegorías O referencias Que me parecen Que aparecieron Conscientemente Digamos más Como una coincidencia Aquí Una búsqueda Pero que De acuerdo Entonces El planteamiento Fue Que todo A partir del segundo Piso Pues eran ya Las colecciones Inclusive Era lo que Se cobraba Es a partir Del segundo Piso Y el primer Piso Y hacia abajo Era lo que Era abierto Y donde Se encontraban Los nuevos servicios Entonces Se pasó De tener Una sala De 110 Se pasó A tener Una cafetería Un restaurante Un café Un auditorio Las salas De temporales Y bueno Y tratar De tener Como esa Gran calle Interior Urbano Como la desaparición De los De los Entresuelos De las áreas Técnicas Hay que decirlo Que yo no he Podido saber Si existieron Fotos De las Calderas Y de las Cuartos de Máquinas Caray que hay que Decirlo Que eso es Una 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 Celebración De lo que Debería ser La arquitectura Es decir Eso lo diseñaba Esguerra Todos los Tubos Se movían De acuerdo A las Inclinaciones Para que el Operario De mantenimiento Se pudiera Pasar Sin golpearse Los puentecitos Que hacían El piso Para no Tropezarse Con los Tubos Y era Una Tacita De plata No se Pudo salvar Ni más Porque Claro Teníamos que Tener una Una sala De exposiciones Temporales Pero esto era Una absoluta belleza Y no hay Registros Porque Están los Planos Creo Pero Entonces La primera Gran decisión Era dejar Un Primer piso Y subsuelo De vocación Pública Y Los siguientes Pisos De De exhibición Y ya El paquete De El paquete De oficinas Y Investigación Bóvedas Hay una cosa Que hay que decirla Es decir La decisión De tomar Es decir Antes las bóvedas Estaban a nivel De primer piso Y de subsuelo Las bóvedas De cerámica Y en las mismas Salas de exhibición Estaban los depósitos De oro De orfebrería Claro Cuando se decide Que la bóveda Que está en el piso Cuarto O sea Aquí Sexto Entonces en el sexto Se quedó aquí Creo que de ahí Es donde surge La necesidad Que aparezca Esta columna Pues una columna Que es Que es muy difícil De resolver En términos De un museo Pero el peso De la bóveda Era un peso Que no aguantaba Una luz más grande Y por eso es que Si ustedes ven El recorrido actual Es un poco laberíntico Tratando de Ocultar Esa columna Y que es uno De los principios Que se pregonaban A este lado Pero que aquí Sí Claro Sostener una bóveda Yo no sé cuántas toneladas Aquí Era muy sobajo En el piso De la cerámica Está aquí Que no pesaba tanto Lo que aspiraba En la administración Del banco Era que en este tubito Que no era exhibición Metiéramos como La ampliación De la exhibición Entonces aquí Habían dos predios Uno del banco También del banco Central Hipotecario Y una casa Que era por acá Y esto fue lo que Se logró Y entonces Se le encargó Al arquitecto Germán Sampierre El diseño De la torre De ampliación Sí Estas eran Todas las áreas Iluminadas Que pretendían Era hasta donde Llegaban los públicos Aquí Las áreas ¿Qué dice acá? Dice áreas Intervenidas Pues intervino Intervino todo Sí Ahora de circulación Era un poco más Como unas memorias De explicar el proyecto Cómo funcionaba Y estas eran Las áreas Si teníamos Claramente Como los dos paquetes Más la La de temporales Es muy curioso Porque cuando Cuando uno Hicimos este proyecto Nosotros hablábamos Con Germán Sampierre Primero Primero porque Pues Germán Sampierre Hizo la torre Y el banco Decidió que Que no hiciera esto La intervención Sobre su edificio Pues uno no sabe Por qué Pero digamos Germán Sampierre Nos contaba También cosas Es que me parece Curioso Es porque Uno habla a veces Con los arquitectos Y entonces Él siempre habló Del corte De la escalera Que también tenía Que ver De su visita A la arquitectura Mesoamericana Esto serían Como las cortes De las pirámides Él también tenía Como esa Inclusive el patio Él decía Que era el patio Más mesoamericano Que el patio Colonial Como tal Exactamente Entonces por eso Este patio Tiene más esa vocación Esa referencia Que él lo decía Hay que decirlo Que cuando se toma La decisión Digamos De cómo Cómo usar El edificio Tocaba tomar Una gran decisión De tipo estructural Y era Cómo romper Un sistema Estructuralmente Complejo Como es el sistema Reticular Celulado Y era romper Este vacío Romper este vacío Porque todo el edificio Es como una Era una Era una perfección Estructural De Domenico Parma Entonces Por coincidencia Yo no sé por qué Germán Dimos con una Una ingeniera Así de chiquitica Pero Pero que Pero que le interesaba La La historia De Domenico Parma Y se metió De cabeza Y estudió Y estudió La historia Y propuso Romperla Porque no era romper Esto era Todo un sistema Complejo Y se metió Y Claro El único vínculo Que uno podría lograr Con el subsuelo Era con un gran vacío Que es el que está hoy día Entonces Esta ingeniera Se metió de cabeza Y lo logró Estructuralmente Porque era una cosa Muy difícil Estos eran Como los El aspecto Las lámparas Todavía hay por ahí En museografía Hay unas lámparas Muy bonitas Sí Ok Ahora Sé que van a volver A limpiar A limpiar Las esculturas Porque todo el mundo Abrazaban A las tato De San Agustín Entonces Se manchaba Es una tentación Y eso Es un prestar Más grande Sí Aquí fue Esta foto Este momento En que se contrató A una empresa Española Para que hiciera Una tienda En el hall Entonces Se tomó El hall Para hacer Aquí Claro Hay que decirlo Que el encargo Ya de la institución Del banco Para que nosotros Hiciéramos Como la renovación O la intervención Del museo Del 68 Hay que decirlo Todo el tiempo Estuvimos hablando Con Germán Samper Por más de que Él ya no Ya no estaba Entonces Todas las Aquí Aquí tuvimos Como decisiones Es como traer Todo el piso Del andén Del gran andén De los dos edificios Del banco central Y del andén Del banco museo Y meter La piedra La piedra amarilla La piedra muñeca Mantener Como estas estructuras Del espacio central Esto fue Esto le dio muy duro A Germán Samper Que ingresara Un tercer material Él tenía Sus pisos Sus muros Pañetados Blancos Y sus pisos En el mármol Este payandé Entonces aquí Pues la idea Era como Meter otros materiales ¿Cómo se llama El mármol En el lado? Este es mármol Italiano Negro Absoluto Italiano Que lo usamos Por las dos caras A pisos En el piso Lo usamos Por el lado Anticado Y en los muros En el lado Sí ¿El qué? Ah sí Porque claro Eso tiene una Es curioso Porque la contratación Para romper eso Y sacarle eso Tenía una pata así De grande La piedra Entonces claro Si rompíamos Rompíamos el edificio Entonces por eso Tocó Que apareciera Claro Claro Esto era Se contrataron A arqueólogos Y restauradores Expertos Para Pues esto Pero eran como Las grandes Eso da susto Eso Porque Acá me toco Aquí Aquí En la presentación Hay cosas Como muy simpáticas Es que esto Según la Yo no sabía Que ahí había estado Una de las Esculturas Sí Y entonces Aquí viene una anécdota Simpática Cuando yo llego A manejar El tema De la museografía Al museo Ese Este El anfitrión Le llamaba Era Era un maniquí Como de Como de Uno noventa Dos metros Y la foto Era ahí Claro Con las dos materas Ni más faltaba La mata de balazo Y otra Lo curioso Es que A mí me dio Tan duro Ver a ese indígena Pisando Mármol gris Que le puse Una base De madera Más cálido El material Pero claro Eso La base de madera Más el indígena Imagínense Eso daba como Mira ahí está la diferencia Y claro Y ya cuando uno habla Con los arqueólogos Pues nuestros ancestros Era mediano Uno sesenta Uno cincuenta Entonces Entonces claro Esa era una gran época De los De los que trabajaban En el museo del oro Que eran Hacían los maniquís Y ya se sabía Quienes hacían los maniquís Quienes hacían las maquetas Quienes hacían las cosas Entonces Lo que uno se da cuenta Es que Que la foto Quedaba con alguien Que en realidad No era así Eso era una interpretación Sí porque De pronto Si le ponían unos cincuenta y cinco Como era el esqueleto Que había Pues En la escala del espacio Quedaba demasiado chiquito Y qué vaina Porque eran muy chiquitos Entonces Este era el piso Exacto Ahí es donde Porque era eso Lo del vacío Surge simplemente Es como Como un museo Que pasaba De casi De dos plantas Se volvió un edificio Como de cinco o seis plantas Afortunadamente El nivel de ingreso Queda en la mitad Del gran vacío Que hace que Esto era lo que uno veía Lo que estaba en el espacio Las decisiones De mantener Como esos Esos paños Absolutamente silenciosos Pues siempre fue una preocupación Se mantuvo la carpintería Las salitas Sobre la calle 16 Se mantuvieron también Esta carpintería De madera Todo el tema Así sea una cosa Muy austera Pero digamos El estudio de la señalización Fue muy importante Cómo integralmente Mirando el edificio Es cuidar todos los detalles A veces la exacerbación Del diseño Que puede ser Es una cosa Que nos sucede mucho Entonces aquí Como una gran firma De diseñadores Casi que tuvieron que Ser consecuentes Con la idea De un edificio Que era la arquitectura Era la que mandaba Y un poco La gráfica Tenía que estar un poco Como más silenciosa De alguna manera Este es el gran vacío Que Ay, perdón ¿Qué hace? Eso se mueve Se mueve solo Este era ya cuando se El sistema estructural Ahí estaba Que estaba todo amarrado Y aquí era un poco La búsqueda De meter la luz Germán Sánchez Decía era que La búsqueda De esa gran escalera Mesoamericana Llegaba a la luz Llegaba al cielo Entonces aquí Pues el ejercicio Que trató de hacer Y hablar Un poco Ni más Trataba preguntándole Era meter la luz Hasta el nivel Menos 2 Hasta el sótano Menos 2 Entonces Este fue el ejercicio Y el vínculo Se hizo aquí A través De un pequeño Puente lateral Para el nuevo edificio Esta es Ya la imagen Del edificio Terminado Este es el edificio Terminado Las imágenes Que mostraba Cristian El cuarto piso El piso era de Grés Un piso muy usado En ese momento Todavía existen Esos muebles Por ahí Hay una Esta Este telón Todavía existe De Pedro Nel Gómez Ignacio Gómez Jaramillo Claro Cuando se decide Que el área De educación Y el área Que en el cuarto piso Era Cómo mantener Cómo mantener Esas calidades Del patio Entonces Se trabaja un proyecto Como manteniendo Como esa centralidad Y se hizo un ejercicio Aquí Más gráfico Que otra cosa De inclusión Ese patio Se trataba Era como un sitio De inclusión Y la forma Una forma Que interpretamos De inclusión Era tener Un mapa Absolutamente actualizado Con todos los municipios De Colombia Y de donde Emergían seguramente Pues Todas nuestras razas Y etnias Que conviven En este país Esto es muy simpático Porque la gente Sigue ubicándose Por los sitios Donde recorre Cómo llega Donde ha estado Hay cosas Que se cruzan También El tercer piso Ah sí Cristian Estos son De tercer piso Y fíjate que esto Entonces En este auditorio Que este Germán Samper También Digamos Esto era color Inclusive más chocolate Y las alfombras Eran cafés Y los fondos También eran madera El fondo De las vitrinas Algunas museografías Algunas museografías La gente se apoyaba Acá Que me parecía Una forma De tener cercanía Con la pieza Se apoyaban acá Y miraban mucho más Como más tranquilamente Las piezas Algunas tomas Como de decisiones Vienen como de Algunos análisis Que alcanzamos a vivir Y era lo siguiente Claro Germán Samper Esa limpieza Que él siempre Propuso Es mantener Un piso continuo Y un cielo raso Funcional Digamos Para colgar Lo que se quisiera Entonces Entonces Pues esto Claro Estas vitrinas Colgantes En los sistemas De montaje Que eran Vases Nylons Y alfileres Hacía que cuando Esta anécdota Lo digo Siempre lo nombro Porque yo la vi Es que por este lado Llegaba un colegio Por este lado Estaban los Los gringos Entonces el chino El colegio Se arrimaba Y movía La vitrina Se bamboleaban Las piezas Y los Y los extranjeros Decían Está temblando Está temblando Y salían corriendo Y claro Y habían Todos estos temas Digamos de deterioro De las piezas Y claro Las piezas Se bamboleaban Todo el tiempo Se movían Y pues los riesgos De que se cayeran De las bases Y bueno Y estos otros ejemplos Que nos servían mucho Era La famosa explicación Del proceso Se era perdida Yo me acuerdo Que entonces Como no es tan fácil Entenderlo Entonces día a día Crecía más el maniquí Pero eso decía Que ese no era el problema El problema era Que era tan complejo De entender Que se pasó Fue un video Que resolvía uno De más Los problemas Entonces bueno Todo esto Uno aprendía Un poco A mirar Cuáles eran Las debilidades Si se tratara De eso Y cómo Rehacerlas Ya esa Esa idea De austeridad Que tenemos Que decirle Que eso no fue fácil Porque digamos La tradición Del Museo del Oro Fue una tradición Y me faltaba Eduardo Perteneció también A ese grupo Una tradición Donde se ilustraba Mucho más Más literalmente Las cosas Las maquetas Las montañitas Los bananitos El indígena Con la ruana Y pasar a unos niveles De Unos niveles Como de Sí Mínimos Eso produjo ciertos Este proyecto también Tiene una cosa particular Es que es la primera vez Que se hacía Un museo Con Con LED Y le sucede Que aparecieron los LED Pero no aparecieron los LED Para los museos Entonces Todo esto está fabricado Este museo está hecho Entre el barrio El Ricaurte Y la estación De La Sabana Tecnología de punta Ni más faltaba Las vitrinas Las vitrinas Todas Si uno se asoma Del ladito Ve el amarrado Ve el tiro De aluminio Cortado con Segueta Y amarrado Pero ahí ha estado Este que se inauguró Impecable Ya ni más faltaba Venden todos los sistemas Tecnológicamente Resueltos Pero digamos Hay que decirlo Que fue la primera vez Que Por lo menos En Latinoamérica Yo supe La primera vez Que usaba Tecnología LED En toda la exhibición Cuenta ¿Dónde está escondida La edad Y qué No, esto de En la mesa Acrílica Está iluminada Por debajo Sí Pues esto es lo que queríamos Era Las piezas son pequeñas Y esto es la entrada A la sala de la cosmología Estos son los pensadores La idea es como La idea era como Que levitaran Un poco La idea era como Eso no se aproxima Así Pero Pero la idea es como Ponerle en la mano A la gente La pieza Y la mano era Una superficie Luminosa Entonces lo que hicimos Fue diseñar la vitrina Con un ducto Que conectaba A un LED Y mandamos Opalizar los acrílicos Para que Saliera el espectro De luz Claro Eso daba una luz De abajo hacia arriba Pero tocaba meterle La segunda luz Que era la de arriba Para no matar la pieza Porque cuando se Las piezas metálicas Cuando se iluminan De un solo lado Se sombrean demasiado Entonces Eso fueron como Todos los Resolver unos sistemas De vitrinas Hay que decirlo Unos sistemas De vitrinas Que nos Pues estas son Unas de las tantas Pero fueron Fueron como Cerca de dos años Yendo a los talleres De la estación De la sabana Desbarate Vuelva y pula Vuelva y pinte Porque digamos El primer encargo Del banco Era No queremos Algo Triple A Entonces nos fuimos A verlo El triple A A los grandes museos Del mundo De los grandes museos Arqueológicos Y se dieron Vitrinas que eran Como el Roll Royce Con el dedo meñique Se abrían suavecito Y se cerraban suavecito Entonces ¿Cuánto valía? Pues una vitrina De Un poquito más El doble de esto Ya valía como Cien mil dólares Cosa absurda Entonces Entonces dijeron No, mejor no Mejor mira A ver qué hace Pero fue una maravilla Porque se gestaron Demasiadas Con este proyecto Siempre lo hablamos Con Germán Se gestaron Demasiado Conocimiento Para la industria Nacional Hoy día Las vitrinas No importan Las siguen fusilando Y en otros países Se las han llevado A nuestros contratistas Ya venden vitrinas De las que Desarrollamos Pero bien De eso se trata Se hubiera patentado Era otra cosa Pero Pero el proyecto Estos proyectos Yo siempre lo decía Estos proyectos Generan un nivel De conocimiento enorme Que estos espacios Por ejemplo Son buenos Porque digamos Como no se hacen Museos Se hacen tan pocos Museos Se sigue pensando Aquí que los museos Y es muy triste Decirlo A veces los museos Son muy precarios En el sentido De Hay un conocimiento Ya desarrollado Pero no hay como Revertir esa información Entonces Todos Todos asistimos A grandes Congresos En el mundo Y unas grandes cosas Pero la realidad Del que hacer Es Hay que adecuarlo A nuestra tecnología A nuestras necesidades A nuestros recursos Entonces Yo nombro eso Porque el proyecto Creo que deja Una gran ganancia En ese aspecto La sala de la cosmología Yo estoy hablando Como de detalles Más que de la De la De la generalidad Del proyecto Es que la sala De la cosmología El partido tomado Fue acercarse A través de la maloca ¿Sí? Entonces la entrada Es una maloca ¿Ustedes se acuerdan De una maloca? Que la anécdota Es que el día De la inauguración Se estrellaron como tres Porque como es Tres fotos Detrás de otras Y entonces ahí había Como rastros De sangre Entonces Y la maloca Cómo se reinterpreta En la museografía Es como tomar Como los grandes Los grandes maderos De la La gran estructura De la maloca Y volverlo Las piezas maestras De Y un centro sagrado Y poner las piezas maestras Digamos Las que llaman Piezas maestras En el catálogo Que serán Como los soportes Del espacio Entonces por eso Aparecen estas Grandes columnas Estas grandes columnas De Con las piezas El otro proyecto Que está asociado A Al proyecto A la museografía Es El sistema De soportes El sistema De soportes Es una cosa Cara Hay que decir Tiene una En el equipo Había Hay que decirlo Pablo Bando Un arqueólogo Que era joyero También Conservador Restaurador Y Y hacía joyas Nosotros En la búsqueda De mirar Cómo eran los soportes Porque antes Cogíamos el clip O El fler Este taxidermi Y con el Y con la tenaza Le dábamos la forma Y lo colgábamos La pieza Así Entonces Hubo una posibilidad De trabajar Con unos Con un artista Francés Que diseña Soportes Desde un cabello Hasta una rueda Pelton Y es un taller Que hay en París Le dijeron Si quieren venir Viene pero ayuda Y ustedes le pagan Entonces Él fue creo que Un mes o dos meses Y vino Transformado Y creo que hoy Es mucho mejor Que ese taller Francés Y desarrollamos Un sistema Es que tiene El sistema Tiene Ni más faltaba Todos Se siguen haciendo Los museos Se estudia Mucho El centro De gravedad Inclusive Se estudia Un poco La flexibilidad Que podía tener La obra Ante un movimiento Sísmico Las uñas Que agarran La pieza Para que no Suelte Y ahorita En otros ejemplos Vemos un poco Las piezas Levitando Pues este También es el paso Digamos De la montaña De piezas Pues se pasa Un poco A algún discurso En este discurso Tengo que nombrar Se llamó A la empresa De mapa teatro Rob Falter Harden Hicieron un guión Para llegar A esta A esta puesta En escena La laguna Es como esta cosa Central Con una serie De espejos Que está coordinada Con todo el sistema De sonido La pista Musical Fue grabada Por las comunidades De la Sierra Nevada Debajo De la vitrina Hay unas ofrendas Que ellos pidieron Estar en la primera Puesta De las piezas Hay una ofrenda Te digo Porque yo la puse Y me machuqué Pero está Debajo De la vitrina Bueno Este es el rompimiento Este es duro Este es ya como El aspecto Del gran vacío Que se buscaba El vínculo Entre el nivel De llegada Y el primer sótano Fue la tienda Que por eso Es una tienda De doble altura Este es el logro Del subsuelo Donde estaban Los cuartos De máquinas Las calderas Es lo que se demolió Pero No, pero las máquinas Eran muy bonitas Y la cultura Del banco Que todo lo que brilla Lo brillan más Entonces todos los registros Brillados Y todos Este es como El espacio En altura Que se logró Y un poco Por ejemplo Aquí la toma La toma de decisiones Fue generar Una Una gran Una gran vitrina Corrida Que se cerraba En la medida De las Y eliminar Inicialmente El eliminar El objeto vitrina Digamos El objeto vitrina A veces Es sujeto Digamos Deposita Demasiado Diseño Entonces En este Le pusimos La posibilidad Y la sala Funciona Como un sistema Corrido De vitrinas Y se cierra En la medida De las necesidades De cada exposición Temporal Que se presente Entonces Entonces Eran los Mapuche Yo quiero Nombrar Algo más Una cosa Detalles Importantes En la museografía Y es Es unos temas Que también Son producto Como de la Experimentación Este proyecto Fue hecho Como un taller Hay que decirlo Era un grupo De De diseñadores Era un grupo De diseñadores Que Por ejemplo Acá Voy a hablar Un poquito De esta imagen La La pregunta De por qué Los De por qué El espacio Bajito Germán Samper Dice Objeto Pequeño Espacio Bajito Eso en la Museografía Contemporánea Pues Seguramente Se no aplica Porque vamos También tenía que ver Un poco Con las posibilidades Técnicas De iluminación Y cosas De esas Hoy día Pues Los sistemas De iluminación Están muy sofisticados Pero yo quería Nombrar Que Cuando ustedes Van allá Ven las piezas Flotando Un poco Producto Del sistema De soportes Si la gente De fija Pues ve el soporte Pero si Si es una visita Se ven las piezas Completamente Levitando Hay una cosa Que es Las imágenes ¿No? También que fue Un paso duro Es como Quitar los maniquíes ¿Sí? Pues Porque todos los maniquíes Tenían sus rasgos Sus labios anchos Sus pómulos salientes El 1,90 De altura Entonces Entonces ¿Cómo pasar A un elemento Que no fuera Tan literal? Entonces Esto también Es así Aunque es una solución Absolutamente Ah bueno Y la eliminación De la sombra china Eso es un avance En la historia De los museos ¿Cómo se elimina La sombra china? ¿Se aprecia? Entonces Es un detalle Que conozco Es muy sencillo Y fue producto De los chicos Del equipo Sentados todos En una mesa Pasando pruebas Y en la siguiente Nosotros Como fondos Colocamos Los plexi En mates Y 10 centímetros Atrás Estaba puesta Una silueta Una silueta Que nos permitiera Colocar en posición Los ajuares ¿Sí? Y cuando uno Lanzaba la luz La distancia Que hay entre El plexi Y el fondo Difumina Por ejemplo Aquí Para la foto Se ve muy marcado Pero Se elimina La sombra china ¿Sí? Se pierden Esos 10 centímetros Se pierde Es decir El rayo de luz Cae al acrílico Y no alcanza Y como no tiene Una cosa Sólida No aparece Donde se refleje La sombra china ¿El acrílico Es especial? ¿Tiene algún Trabajado especial En la superficie? ¿O es un acrílico Competido de materia? Sí Eso Se consigue En el mercado Un acrílico Mate No es que tenga Nada de microlupas Ni de cosas raras No, para nada Pero esto Lo que arroja También es Otras cosas Es que En esta foto Es evidente La presencia Del personaje Pero cuando uno Va recorriendo Uno no lo ve Hasta que está De frente Solo si está De frente Lo ve Si va así De lado Uno no lo ve Y cuando lo ve Inclusive en algunos También eso fue Producto Está en negro Tratando que uno Se refleje Y que uno Se vea Ataviado Con esta cosa Si uno le pone Cuidado Resulta Pero Era un poco La búsqueda Y En esta también Fuimos testigos Aquí al frente Que Ah no Una señora Que yo no sé Si fue a Eduardo Que le envió Una foto De Estados Unidos Que le escribió Que Una señora De esas Que se van Desde chiquitas A Estados Unidos Y vienen A que sus hijos Y nietos Vean el museo Y en la foto Salía Salía el maniquí Que ella nunca la vio Porque siempre Es curioso Porque siempre Uno va en escorzo En el recorrido Y solo cuando está Al frente Y se gira Es que ve Y entonces Ella pensó Que era una aparición En la foto Que era un fantasma En la foto Pero en realidad Esa era la búsqueda Más museográfica Entonces ella escribió Muy conmovida A Eduardo Que se sentía Muy conmovida Y de su tierra Y de su país Y de su cultura Las decisiones Por ejemplo Las decisiones Las decisiones De De vitrinas Que casi Que De las Vitrinas Que no tuvieran Límite Es decir Es unas vitrinas Bajas Unas vitrinas Que no tienen Límite Casi que Si uno Visita el museo Del oro No tendría Que hablar De las vitrinas La toma De decisiones De los colores Digamos Se hicieron Muchas pruebas La idea Es como Que es muy difícil De iluminarle El metal Entonces es como El Un color Diferente Trataba de manchar La pieza Por el reflejo Por el reflejo Entonces estudiaron Colores Y este color Como neutro Casi Arenoso Fue el que nos Permite como Mantener en su Mayor dimensión El color De la pieza Estas vitrinas También tienen También una tecnología Tomada De los De los laboratorios De farmacéutica Y es Parte de la Estas piezas Pues la idea Es que entre menos Menos se toquen Mucho mejor Por conservación Entonces el problema Digamos En estos centros De ciudad De polución Es que hay mucha Penetración de polvo Y cosas de estas Entonces Estas vitrinas Tienen un sistema De presión positiva De presión positiva Y es que detrás Hay unas tolvas Que están inyectando Aire limpio Y de alguna manera A pesar de que Estos son Vidrios a tope De todos Hay paso de aire Y la idea Es que las vitrinas Técnicamente Soplan Se mantienen infladas Para evitar El ingreso De polución Porque la polución Viene en la ropa En los zapatos Entonces Esto tiene un sistema Que Pues Que En principio La idea Es que entre menos Ingresáramos A hacer mantenimiento De las vitrinas Muchísimo mejor Estas son vitrinas Que Que ruedan Y se Sí Porque En las vitrinas Que les mostraba Del museo antiguo Eran Cuatro señores Con Gordos Había uno Que era señor Bogotá Con un Cinturón acá Mister América Para bajar esos vidrios Que eran unos vidrios así Claro Para mover la piecita Y claro Eso era una sesión En las nachas Y Y los señores Eran cuajados Ni más Faltaba Y Y Esto pues ya Permitía Y esto también Sale Esa investigación Que hicimos De vitrinas Súper sofisticadas Frente a posibilidades Locales Que nos dio Como Un resultado Y sé que Día a día Se mejora mucho más En los museos Se está sofisticando Y Y hay que decirlo Los Son técnicas De vitrinismo Pues que en el mundo Internacional Pues no tenemos Punto de comparación Es decir Entendido como Como costos Aquí Aquí es mucho más Económico Hacer una vitrina De este tipo de cosas Bueno Hay una cosa cierta Y que yo quería Como Enmarcar Es que El proyecto Del Museo del Oro Del año 68 Y la sala De conciertos Luis Ángel Arango Creo que son Obras magnas De la arquitectura Moderna colombiana Y del arquitecto Germán San Pedro El banco Yo creo que es Afortunado En haber dejado Estos testigos Digamos Tener en sus En sus Predios A este Arquitecto Con estas obras Y como lo decía También Yo creo que esto Sirve como un homenaje A Germán San Pedro Digamos que Que todo el tiempo Estuvo pendiente Fue muy amplio Había cosas Que no le gustaban Pero las admitía Y de alguna manera Su generosidad Frente a A las posibilidades De tocar su proyecto Insigne Entonces creo que Es como un homenaje A Germán San Pedro Él quedó muy contento Él Se tocó Se trató De ser Lo más respetuoso Del mundo Con su edificio Sus Sus vigas De madera Digamos Todos Sus proyectos Son estas vigas De madera Pues no quedaron Pero en el fondo Él estuvo de acuerdo En las intervenciones Que Que se tuvieron Yo creo que Estos Los museos Y los museos Del banco Y el museo Del oro Yo creo que tiene mucho Que decir Respecto a Técnicas A técnicas De museografía Podría ser Uno Un poco más Digamos Poner más al servicio La idea De lo que se hizo Por ejemplo Esto es muy grueso Lo que he dicho Pero tiene mucho detalle Que servirían A Como a A los museos Inclusive la gente Que trabajó En este equipo Hay muchos Trabajando En Colombia Y en el exterior Y llevando la experiencia Del museo Y aquí está la ficha Que era apenas Digamos Todo Lo mínimo De De tener Toda La gente Que trabajó Con nosotros Gente De la producción Audiovisual Gente De la De todos los fabricantes Eso fue un trabajo Muy bueno Porque logramos Que Por ejemplo Se generaron Varias empresas De diseño gráfico En Colombia Porque tuvimos Muchos frentes De trabajo De diseño gráfico De fabricación De mobiliario especial Y son proyectos Que Que capitalizan Y tienen un valor Agregado Que es como El conocimiento Y que Yo creo que Si falta consignarlo De una manera Un poco más sistemática Mucho más pedagógica Eso es un poco Como una cosa Mucho más Compacta De lo que Como de la segunda parte Del proyecto De renovación Del museo Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video